uff sin dormir son ya las 8 de la mañana 40 y 42 minutos por ahí 45 minutos salida de los 10 kilómetros estoy reventado hemos trabajado esta noche esta noche tengo otra hora de trabajar no hemos dormido un frío pasa un frío esta noche y me hacen 6 grados vamos hacia la carrera a ver si nos animamos porque he estado a punto de no ir de verdad pero la fuerza de voluntad y que sea lo que tenga que ser estoy congelado vamos a poner música y vamos arriba música motivación vamos 20 minutos para la salida carmen nos ha dejado tirados es normal sin dormir calentito que hacen tres grados me he puesto que más caliente de fisio relax y llevo el jersey el cortamiento manga larga vamos a correr manga larga lo tengo claro y yo creo que nos vamos a llevar la cámara para grabar porque si no nos vamos a salvar la carrera si tengo la excusa para correr más lento sabes ay mía menuda resaca sin fiesta chau 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 i número 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ahí ya se da la salida! Oh, you're spinning, I'll give you one thing You keep going, no chance of winning See that horror, I thought one last time The pain will make you cry, the pain will make me smile The pain will make you cry, the pain will make you cry Another round will bring you down Another round won't save you now Another round will bring you down Another round won't save you now I went to our own second round Actually, I went to the first ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Marca personal, ¡hay que morir! ¡Suscríbete al canal! Eh, muertos tío, no he regalado ni un puto metro con la cabeza, eh, las penas no iban pero la cabeza, cuánto tiempo sin tener la cabeza, está sufriendo la tira, marca personal, eh, no miradlo pero 37.30 o por ahí, muy bien, eh, muy contento estoy, no me puedo mover, eh, hostia, estoy rotísimo, eh, pero que bien, las patas no han ido pero la cabeza, me he regalado una tío, vamos a ver a los amiguetes que tenemos, que tienen que llegar ahora, vamos a ver 15 minutos más tarde, venga ánimo, ánimo, te arresto, ánimo, eh, ánimo, eh, vamos, 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 vamos ¡Suscríbete al canal!